¡Suscríbete! 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 Es que el bombero lo necesitamos, boludo, ¿qué querés que te diga? Pero a ver, vamos a evitarlo a esta mierda estúpida, a ver. Puede ser la máquina esta, ¿eh? Puede ser esta máquina. Es un problema igual. Es que acá necesitamos todo tropa contra acoso, boludo. Toda tropa de larga distancia como de lugar. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer, a ver. Ya sé, total tardan unos segundos. Vamos a poner a Polina. Vamos a poner a este estúpido. Vamos a usar así, vamos a hacer así. Vamos a poner a esto. Aquella máquina la voy a sacar. Voy a poner a Charlotte. La máquina esa. Y te voy a poner a vos. ¿Por qué? Porque por lo que vi, si usamos la maquinaria, o sea, la producción de agua. Puedo activar esto de esta basura de mierda. Dámela. Dale, la concha de tu madre. Tengo que juntar y sacar a Polina, sacar al gordo. Al farmer se lo van a recontra culear. Eso ya lo te recontra, sé. A ver, la puta que los parió. Tienen que ser los que disparan. Ahí está. Polina no está lista. Es un garrón, boludo. Bien. Bien. ¿A dónde vas la concha de tu madre, puta? Porra, hija de remil, puta. Vamos, que hay que ciclar, loco. Vamos, que hay que ciclar más. Porque nos van a hacer cajeta, boludo. Si no, le damos... Nos van a hacer mierda, boludo. A ver si saco la minibuna antes de que lleguen. No, tengo esa cama, pendejo. De ahí la cagué, eh. Es que se me enferman. Pero pueden ser tan retrasados que se van tan cerca de los que enferman, boludo. Ahí me la cogen a los pendejos, a ver. Mara esta concha de tu madre. Una sola quedó. A ver qué... Andá, moro, dale. Cúranlo, ustedes necesitan... Es que no... Ah, no trae esta basura de mierda. Es que se la recontra cogen, boludo. No se puede, amigo. Es una re total tomada de pelo, bro. Es imposible, amigo. No se puede. La puta que los parió. La re gran puta madre que los... No, no. Andá bien a la mierda. Andáte a la concha de tu madre. Juego de mierda, boludo. Vamos a tratar de seguir con esto. Vengo probando con varios mazos. La verdad. Hay videos que dice que quedaron tirados a la basura porque no se puede. O sea, es imposible. Es imposible la hija de mil puta que vienen corriendo, boludo. Ya no sé qué más usar, boludo. Debe haber alguna combinación acá para ganar. Es que... Es que no, no, no. No hay forma, boludo. Para colmo los estúpidos se entregan, boludo. Los idiotas se ponen... Los escopeteros se van adelante. La verdad que yo ya no entiendo, boludo, con qué ganarles. Necesito unidades. Por ejemplo, la polina no me sirve, lamentablemente. La polina no me sirve. Voy a probar con esto. Me vendría bien la curación. Necesito los pendejos que corren, si o si, por lo del tema de la chat y otras cosas más. Pero bueno. Vamos a probar. Qué sé yo. Hay que ir probando. Me cago en la reconcha de tu madre, boludo. Es imposible. Hay que tener una magnitud de spawneo de la reconcha de su madre para ganar este nivel, boludo. Si no es el nivel más difícil de todo el juego, me pegan el palo. No, se va de sabático, amigo. Usando los billones tampoco se puede. Hay una recontra tomada de pelo. Hay una grandísima tomada de pelo, pero enorme. A ver. Dame eso. Esas de puta, boludo. Qué bichos fastidiosos que son, amigo. Encima. No, solo es eso, boludo. Necesito más cosas a distancia, si o si, boludo. Es que son muy estúpidos, boludo. El escopetero es muy estúpido, amigo. Poneme esto acá. Otra polina. Saca un pendejo que vaya a ser pvp. Ahí se van a prender fuego, porque son unos idiotas, boludo. Ve que se prenden fuego. Son terribles imbéciles, boludo. Se enfermaron todos. Yo no entiendo el nivel de dificultad mental que tienen esos tipos, boludo. Tienen un desquicio, pero terrible, boludo. Es increíble como... Gordos de mierda también estos. Hija de puta, boludo. Qué hija de remil. Puta, bicho del orto. La puta madre que me parió. Dale, el coso también. Muera, la concha de su madre. Vamos. Vamos que se puede, loco. Es que es imparable. Es imparable la puta mierda. Mirá, mirá. ¿Qué mierdas pasó ahí, boludo, ahora? No, no. Me toca la chata. Es puta de mierda. La concha de tu madre. Es puta. Dale, vos pegale más rápido también al coso. Se los recontra cogen. Se los cogen a todos. Bien. Curamos la chata. Dale, dale. Bien. La puta madre que los parió. Bien. Perfecto. Tres estrellas, boludo. Al fin. Ya era hora, boludo. Así que bueno, loco. Uf. Qué difícil que estuvo, amigo. Te juro que no la podés ganar. Decí que se me ocurrió poner el bidón y toda esa mierda ahí. Porque no había forma de ganarla. No había forma de ganar. Para Colm no tenía nada para rebelear. No tenía las fichas. Bueno, las fichas son las mismas que faltan. La tengo ahorro para leerla. Pero bueno. No hay un próximo video, loco. No hay un próximo video. Lo completamos la unidad. Miren, completamos esto. Ahí se lo muestro. Ahí se lo muestro. La ubicación. La 6. Totalmente completada. Ya tenemos todo. Nos falta la 7, la 8 y la 9. Y no sé si había 10. Que se llave. No sé qué más después. A ver. Completado esto. Perfecto. Adentro. Pam, 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 pim. ¿Qué? Vale. ¿Por qué sacamos ese bidoncito ahí, papu? ¿Cuántas estrellas? Dos nomás. Me metí a tirar el aborto. Pimba. Y dame esto que está acá. Que no sé qué será. Ah, 27, 25 fichas. Bueno, completamos toda la ubicación 6. Al fin. Digo, la ubicación 5. La 6 ya la completamos en el video anterior. Y la 4 también. Así que nos faltan las 7 y las 8, loco. Estamos muy cerca. Pero lejos a la vez. Porque, bueno. Esto ya es recontravergatario. Acá ya otro nivel. Acá ya sí es un nivel apocalíptico. Así que nos vemos en el próximo video, loco. Va a haber que lootear y mejorar como locos. Gracias. Gracias.